Muy buenos días chavalones, el día de hoy les cuento que me acaba de hablar mi doctora hace unos cuantos minutos acabo de hablar con ella y me dijo que ya tiene día, ya tiene fecha para mi inducción, va a ser el domingo en la noche así que estoy como me siento más tranquila anoche me sentí así como que ya muy cansada y anoche dije ya no puedo más, ya no puedo más mi cuerpo ya no puede más, pero ya ahorita haber hablado con ella y saber que tengo una fecha de parto y ya como que ya es algo que ya es concreto, me voy a sentir mejor y más porque ella va a estar ahí así que me tranquiliza bastante, así que pues como les digo anoche me sentí así de que ya no puedo ahorita ya anoche me he estado sintiendo como últimamente súper cansadísima y ya sin ganas de hacer absolutamente nada ahora sí en serio, así que lo que voy a hacer hoy es que me dijo ya ojalá que solito tu parto comience, las contracciones he estado teniendo contracciones, anoche empecé pero son poquitas, no son así como algo súper así que bastante, el sangrado todavía ha continuado paró anoche y otra vez regresó, pero pues todos modos me dijo que si no empiezo yo a tener contracciones y así sola pues sí entonces tendríamos que ir el domingo pero todos modos de una manera u otra lo bueno es que ya tenemos fecha y eso es lo importante porque les digo que ya me siento así como que ya no, en la mañana cuando me desperté como les digo, si uno trata de tener paciencia y créanme que lo he tenido pero ya como que ya pues ya tu cuerpo ya no puede honestamente ya llega un punto donde ya no puede y aparte ese dolorcito que les digo es lo que me está a mí y acabando ese dolorcito de la pelvis súper doloroso que no se lo deseo a nadie, en serio, así que pues ya estoy feliz, contenta porque ya tenemos una fecha y pues me siento más relajada, así que buenos días quería compartir esta noticia con ustedes y esperemos que si next day no nace antes primeramente Dios ya para el lunes ya esté con nosotras o con nosotros buenos días, buenas tardes ya van a ser las 12 voy a, estoy haciéndome mi almuerzo el día de hoy voy a hacerme un sándwich de croissant, de estos panzecitos que saben bien ricos y este, simplemente me gusta tostarlo hablé con mi doula, me habló hasta ahorita en la mañana bueno, como a las 11 me habló, estaba hablando con ella y pues me preguntó de cómo me sentía que, por lo mismo de que había tenido sangrado ayer, de que le de que hablé con ella y me dijo cómo me sentía digo que bien y este, me dijo que pues le platiqué de mi doctora lo que me dijo y me dijo, ay que bueno hablaste ya con ella así que, este, le dije que cualquier cosa si este fin de semana o antes, bueno, antes del domingo porque le dije que el domingo pues me van a impulsir me dijo que si el domingo antes del domingo empiezo con contracciones o así o cualquier cosa pues que más que nada les avise o a mí la avise y pues si le digo que si está bien que yo le aviso aunque pues de todos modos lo que me relaja es saber que ya tenemos fecha para el para cómo se llama para la inducción me dijo, oh que bueno diciendo, me da mucho gusto dice que, que tú o sea, no te quedaste callada que, que hablas pero dice, puedes hablar con tu doctora y le digo, es que la verdad que ayer llegué a un punto donde estaba yo súper enojada o sea, ya estaba desesperada estaba de mal humor ya era de que no puede ser no puede ser no puede ser que nadie sepa qué va a pasar para qué quieren que regrese si no mi doctora y yo no quedamos en eso de que yo tenía que regresar o tenía que estar esperando hasta cierto tiempo así que pues ya me dice que bueno que hablaste y les dijiste lo que tú pues como tú te sentías porque al final al final del día es tu bebé que al final del día este tú tienes derecho a exigir y a preguntar y esas cosas así que pues le digo es que la verdad que no o sea, yo ayer estaba muy molesta Serafina hasta también me dijo sabes que este cualquier cosa que te digan tú diles o sea, que necesitas hablar con la doctora porque que es eso de que estaba tu doctora contigo y ya resulta que nada de nada y así yo entiendo que como les dije y yo vuelvo y repito yo entiendo que ellos tienen vida que tienen este otras cosas que hacer mi doctora trabaja en la clínica y trabaja en el en el hospital también pero pues yo como le dije yo a ella yo ayer que hablé con ellos es que yo necesito yo necesito a alguien o sea, si vas a si vas a hacer eso o sea, que el doctor que me va a atender sepa qué onda o sea, que no no que esté como que a ciegas y me esté oh, que vas ven para acá y ven para allá o sea, es el problema así que pues como les digo ya hablé con con mi doctora espérame sí, como les decía o sea, yo necesito que el doctor que me o sea, que me va a atender ahorita de que tú no estás sepa qué está pasando y me dijo no, yo entiendo y pues ya le digo a mi doula pues ya lo bueno es que ya resolvimos eso ya tenemos una fecha y eso me tranquiliza a mí bastante la verdad porque les digo que era algo como que me estaba preocupando porque me dijeron que no quería que pasara de esa semana que la exenina si era el líquido el nivel ahorita en sí es del 7% y me dijo la doctora que ya está bajo no está bajo al punto donde ya vente al hospital pero sí está bajo ya o sea, imagínense tenía que esperar y quería que yo regresara el lunes para ver si cuando regresara si estaba más bajo pues me iban a mandar pero le digo yo a mi doctora y le dije yo mi doula igual a ser afil para qué arriesgarme para qué arriesgarme a que llegue a ese punto donde oh, qué tal si baja tanto y ya pues te mando al hospital o sea, no es mejor prevenir que lamentar y como le dije yo a mi doctora discúlpame pero o sea ella también está embarazada luego discúlpame y créeme que yo yo pienso que como ser humano y como madre tú me vas a entender no, eso yo entiendo yo entiendo así que pues lo bueno que cuentas claras amistades largas así que bueno déjenme voy a almorzar ahorita me voy a poner a hacer que hacer sí, yo sé ya en mis últimos días pero ustedes saben cómo soy yo no paro yo así que ahí está mi mi sándwich de jamón con lechuguita y quesito y así y eso es lo que vamos a mostrar el día de hoy después lo voy a poner a hacer que hacer para estar en movimiento más que nada voy a ordenar según yo iba a este ordenar esta cosa se me olvidó el teléfono en cuarto voy a ordenar las pastillas de la tiroides miren chicos si tengo todavía la tiroides cuántas tengo porque cualquier cosa quiero tener aquí para no tener que que estar saliendo este pero voy a ordenar las pastillas de hierro las de hierro y las de la tiroides para ya recogerlas al rato que tiene que ser la gente que me lleve como tengo que salir al rato vamos a marcar una vez para pedirlas día de hoy vamos a hacer agua de melón porque he estado haciendo puras aguas frescas y se las vi ya como que pues ya se acostumbró a que siempre tengo yo aguas frescas en la casa pero hoy como que se me durmió el gallo porque normalmente me gusta hacerlos temprano en la mañana para que cuando él llegue y este pues ya comamos y esté súper fría porque me gusta que esté bien fría el agua pero vamos a hacer agua de de melón saben ustedes me han preguntado que como yo hago las aguas frescas estoy segura que varios de ustedes que son de México saben como se hacen pero son súper fácil por decir si haces si quieres hacer agua de de melón como en este caso yo lo que hago simplemente es de que muelo el melón pues obviamente lo pelo lo parto y este y lo muelo y ya nada más después de molerlo le echo agua a la jarra donde lo voy a echar como yo en esta les digo tengo ya el melón pelado lo voy a cortar lo voy a meter en la licuadora lo muelo le echo agua a este como se llama a la jarra obviamente después de haber molido el melón porque se lo echo aquí el melón yo no lo cuelo yo se lo echo todo y este como se dice pues de hecho se lo echo el melón y le vas echando poco a poco agua y ya le vas echando azúcar le echo azúcar nada más lo voy a meter re frita seguras de que se esté bien de lo dulce y es todo y ya comimos y mi gordito se fue a trabajar con Darío el día de hoy me parece Darío le marcó pero yo lo que sé es que yo me quiero sentar ya de que hice que hacer ya hice la comida comimos enchiladas lo bueno que quedaron todavía este quedó chile para hacer más y yo ahorita los quiero sentarme que este ya necesito sentarme después de ser haber hecho que a serie estaba parada y a ratito voy a ir a caminar con mi mamá este porque me dijo que ayer fue a caminar cuando vino a dejarme la ruda cuando andaba caminando mi mamá y me dijo que ese rato que hablé con ella porque me marcó para preguntarme cómo me sentía y este me dijo que se quería ir con ella a caminar voy a ratito con ella mientras voy a sentarme mi pelota porque es lo que me relaja la espalda bastante así que si ustedes están embarazadas y tienen ese problema igual que yo que ya les empieza a doler la espalda por tanto peso acá enfrente les recomiendo comprarse una pelota en la Ross me costó como ¿cuánto? 8 dólares y son es la mejor inversión ya lo dije muchas veces pero es la mejor inversión que hemos hecho ya tenía muchísimos meses que no compraba la Nutella si ustedes no han probado la Nutella es como tienen el sabor del fervor rocher lo que trae adentro y oh es so delicioso y las que lo han probado saben lo delicioso que es si es que les gusta así que lo que hice fue de que corté fresas y plátano si corté me corté cuatro fresas me corté un plátano y le eché encima Nutella oh my god ya tiene muchísimo muchísimo que no hacía esto y me encanta y especialmente ahorita que me antojo ha sido el chocolate pero obviamente trato de no comerlo tanto pero me acordé ahorita que tenía Nutella dije voy a cortar fresas y tengo fresas tengo plátano así que vamos a comer un poquito de chocolate estoy poniendo un poquito más de ruda con chocolate me estaba quedando dormida son las siete y media ya y este y ahorita como que ya me están dando como que más contracciones más seguido cuando estoy aquí ahorita sentada me estaba quedando dormida les digo y este se estaba moviendo muchísimo Lexini pero las contracciones ya no son cólicos ya son como que se me pone muy dura mi barriga y ya se me van a la cadera y ya me duelen vamos a la ceja con mi mamá caminando y compré piña porque supuestamente he leído que es buena para enunciar el parto y mi mamá tiene este que es así yo nunca lo había visto pero es así para la piña así que vamos a ver que tal a ver Mayra usted la modelo va a hacer ya porque usted lo tiene usted tiene que probarla todo le sale mal y si a ver supuestamente en medio no? si en medio medio de la cosa a ver aquí dice dice que tiene que darle vuelta y tiene que ir dando vuelta a esto? no a este por esta lo tiene que puchar al parecer esta cosa? no ¿no? ¿no? a ver quítate así 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 aquí está tirando fuerzas de oso y serafín y al parecer le quita esto sí jalo ahí está órale está dulce miren 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 me voy a comprar una ya voy a tomar el tercer té del día de ruda con chocolate ya le eché más ruda me dijo que no tirara la ruda que estaba con la que la hervía ayer y este y le eché más y le eché pues la mitad ¿te echaste chocolate a tu abuelito? ya la mitad no sabe feo fíjense pensé que iba a saber feo pero mi mamá creo fue porque me dio uno un té de ruda con creo que fue con ajo o algo así no me acuerdo no me acuerdo para qué era ya ya les digo que mi mamá tantas cosas que sabe de los remedios caseros de la ruda y este mi mamá siempre tiene ruda en su casa pero pues si le digo porque mi mamá es bien ruda pero si les digo este fuimos a caminar con mi mamá hace rato antes de que ella llegara como les dije que yo les platiqué que me empezaron un poco de contracciones he estado teniéndolas se van se quitan se van se quitan he estado con el sangrado todavía me dijo mi doctora que es bueno si sigo sangrando y con un poco de contracciones o un poco de de cólicos eso es bueno ¿pero te dijo por qué sangras? es por lo mismo de que creo que se estaba del cuello del útero que te empieza a bajar a los y le dijo no te ¿por qué eres androja? ay baby si les digo y este así que pues si le voy a tomar eso y pues ahorita estoy bien me siento bien ahorita pero les digo me da un poquito de contracciones mis pies los siento bien hinchados los tengo bien hinchados mis tenis ya no me caben es que los tuve que aflojar bastante para poderme caminar con mi mamá me comí la piña vamos a ver si eso funciona así que vamos a ver pero pues todos modos lo bueno que les digo que ya tenemos una fecha y eso me alegra bastante me pone feliz por cualquier cosa ya pues ya sabemos de que ya y lo bueno no sé si les platicé de que mi doctora va a estar ahí el domingo en la noche cuando llegue porque va a ser el domingo en la noche así que pues vamos a ver chabrones así que como siempre muchas gracias por estar al pendiente de nosotros ya vamos a ver el domingo a ver qué pasa y o estos días pues puede que hoy en la noche mañana no sé todavía tenemos hasta el domingo y pues bueno simplemente gracias como siempre que pasen buenas noches que besitos me los bendiga y que estén con los angelitos yo quería decir algo peculiar que pasó que mi amor es que ayer lo grabé y estaba yo mirando hacia otro edificio otra construcción que están haciendo este ahí donde estamos ahorita donde están construyendo hoy todos 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 los trabajadores se juntaron en el centro del edificio que van a construir porque no hay nada están haciendo puro concreto y ahorita los que trabajan ahí son del concreto y varilleros que ya se ponen la varilla la base ¿no? ajá eran como unos yo pienso que de unos 20 a unos 40 personas más o menos no sé exacto cuántos pueden ser y no vieras que antes de empezar a trabajar los pusieron a hacer ejercicio what the heck en serio los pusieron a hacer ejercicio ahí con unos 5 minutos todos todos se reunieron así en 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 rueda y empezaron si les empezaron a hacer así 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 y luego se hincaban y se agachaban y pero yo no pensé que estaban haciendo ejercicio porque yo pensé que había junta o algo cuando de repente los vi que empezaban a sentarse a hacer sentadillas y con las manos así y los y traté de grabarlo pero ya no los pude grabar a tiempo así que vamos a poner ese clip pero nomás fue unos pequeños segundos que los grabé patro 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 wow Haciendo ejercicio en el trabajo Está bien Y le digo ahí a los compañeros ¿Por qué no nos ponen a hacer así antes de empezar a trabajar? Yo creo que Con las personas que trabajan Los contratistas Han de ser buena gente, buena onda Porque hay veces que así son bien buena gente Los contratistas Y es lo que pasa Tienen muy buena relación con sus empleados Y eso es bueno Empezar tu día bien así Qué bueno Y ya después de ahí todos Para trabajar todos Pero ya va, por lo menos se estiró tus tendones O algo Yo hago ejercicio llegando Sí, pues subo nueve pisos caminando en las escaleras Y luego me está diciendo que se pone a bailar Zumba Oh, no he bailado ahorita Zumba Baila Zumba Zumba con la Cumaría todavía ¿Se imaginan a Serafina haciendo Zumba? Ahorita no he bailado Pero pues bueno chabrones Ahora sí como les digo Nos vamos a despedir Así que bueno Que pasen buenas noches Que ahorita me los bendiga Y que estén con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Cualquier cosa Yo les sigo avisando Pero por mientras Seguimos aquí esperando Así que hasta mañana chabrones Bye bye